FÉ EN LOS HECHOS Señoras y señores, gracias por ver Fe en los Hechos. Me encanta este segmento de cinco minutos. Cuando viajo, mucha gente me dice, me gusta Fe en los Hechos. Hay mucha revelación en ellos. Gracias por decirlo. La revelación es conocimiento y necesitamos mucho de eso. Jesús dijo, si te falta sabiduría, ora por ella. Es una gran bendición. Escucha, hace poco respondí una pregunta de alguien muy deprimido por falta de una buena palabra. Dijo que no le agrada a la gente. Hoy quiero hablar sobre eso. No debes agradarles. Deben amar a Jesús. ¿Quieres agradarle a todos? Dime, ¿quién no quiere agradarle a todo mundo? Escucha esto. Yo creo que lo que puede no gustarles es el Cristo en ti. Así que eres perseguido por ser justo y por ese amor a Cristo. Leeré un gran versículo para que lo entiendas. Primera de Tesalonicenses 2, 4. Fuimos aprobados por Dios para ser encomendados con el Evangelio. Esto lo escribió Pablo a la iglesia de Tesalónica. Así hablamos, no como quienes buscan agradar a los hombres, sino a Dios, quien examina nuestro corazón. Piénsalo. Cada vez que predico, no trato, no quiero sonar mal, pero no trato de agradar a nadie. Mi objetivo es complacer al Señor Jesucristo, porque cuando todo esté dicho y hecho, no me pararé frente a la gente, sino frente a Dios. Leeré otro versículo, Juan 13, versículo 34. Un mandamiento nuevo les doy, que se amen los unos a los otros. Como los he amado, amense también ustedes los unos a los otros. No debes agradarles, pero deben amarte. ¿Comprendes? Una vez Jesús dijo algo que me desconcertó. Él dijo, esos fariseos son serpientes, hipócritas y víboras. Dije, creo que no te agradan. Él dijo, así es. Pero fui a la cruz y morí por ellos, porque los amo. ¿Comprendes lo que digo? Sé que quieres agradar a todos y que te amen, pero a veces no sucede. La razón es porque no te conocen. Siempre me critican y soy perseguido constantemente por algo. Yo solo sonrío y dicen que parece no afectarme. Y sí, todo se me resbala, ¿comprendes? Estoy en el negocio del Padre. Si me conocieras, me amarías. Suena arrogante, pero no lo es. Deberías conocerme. Soy una buena persona. Creo que lo soy. Verás, si no hablo bien de mí, nadie más lo hará. Me daré unas palmadas de aliento. Gloria a Dios. ¿Comprendes esto? Esto es maravilloso, porque muchos caminan diciendo, a nadie le agrado, nadie me ama. Y no tienen que hacerlo, pero deben amar al Señor. Deja que tu luz brille. Y sigue brillando, sin importar lo que digan. Como el pequeño Iti, enciende la luz de tu corazón. Iti llama a casa, ¿recuerdas? Al final terminas amando a ese pequeño. Al principio, el niño estaba asustado y no le agradaba, pero cuando empezó a conocerlo, ¿qué pasó? Hasta anduvieron en bicicleta juntos. Gloria a Dios. Si viste la película, sabes de qué te hablo. La palabra de Dios es verdadera. Lo repetiré. La razón por la que esto sucede es porque no te conocen. Así que déjalos conocerte a través de Jesucristo, tu Señor y Salvador. Llegará el día en que dirán, espera un momento, esta persona tiene un gran valor. Lo digo en serio. Te daré otro ejemplo. Daniel. No le agradaba a nadie. Hubo una gran fiesta y nadie lo invitó. ¿Y sabes qué dijo Daniel? Iré a la fiesta, aunque no me inviten, porque soy el único que puede leer esa escritura en la pared. Ve y lee esa descripción. Sabrás de lo que hablo. Así que no importa, a veces no me invitan a hacer cosas. Y ¿sabes qué? Simplemente sonrío y digo, iré a la fiesta. Sí, eso es lo que haré, porque soy el único que puede leer esa escritura en la pared. La palabra del Señor Jesucristo. ¿Comprendes lo que digo? Y ¿sabes qué? También soy amigo de los pecadores. Eso es lo que era Jesús. No solo tengo amigos cristianos. Tengo amigos pecadores. ¿Por qué? Porque es un gran testimonio dejar que la luz de Cristo salga de uno. ¿Me estoy dando a entender? Deja que vean algo que no tienen. Y no es religión. Es una relación personal. Es una comunión personal con el Señor Jesucristo. Ten fe en este hecho y serás una bendición yendo a bendecir. Espero que lo hayas disfrutado. Disfruto entrar a tu hogar o donde sea que nos veas. Sigue viendo y serás bendecido por ello. Y recuerda, no debes agradarles, pero deben amar a Jesús. Y si aman a Jesús, eventualmente les agradarás. Bien. Soy Jesse Duplantis desde Nueva Orleans. Los amo. Ten fe en este hecho hoy. y sé bendecido por Dios. Este programa está protegido por los derechos de autor del Ministerio de Jesse Duplantis para el uso privado de nuestra audiencia. Cualquier otro uso de este programa, imágenes o cuentas sin el consentimiento del Ministerio de Jesse Duplantis está estrictamente prohibido.